Hola y muy bienvenidos a mi cocina. Hoy les voy a compartir una receta de asado de boda que es un platillo muy típico de mi lindo Zacatecas. Pero antes de empezar con la receta los quiero invitar a que se suscriban a mi canal porque van a ver muchas recetas muy sabrosas que voy a compartir con ustedes. Espero que se suscriban para que no se pierdan de ninguna de esas recetas. Ahora vamos a empezar con la receta pero primero les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a usar para la preparación de esta receta. Así si lo quieren preparar conmigo pausen el vídeo agarren sus ingredientes y vamos a prepararlo juntos. Para la preparación de esta receta vamos a usar tres tipos de chile. 6 a 8 chiles guajillos, 3 chiles anchos y un pollito de chiles de árbol. El chile de árbol es completamente opcional si quieres agregarle un poquito de picante. A todos los chiles los lavé, le quité los tallos y las semillas. También los corté en trocitos pequeños para que sea más fácil freírlos. Media cebolla y 5 a 6 dientes de ajo. Sal y pimienta para sazonar la carne. Una taza de galletas maría, galletas de animalitos o medio bolillo tostado. Un trocito de canela, 4 a 5 onzas de piloncillo cortado en pedacitos, la cáscara de media naranja, una tableta de tu chocolate preferido, una taza de naranja, 4 tazas de agua o caldo de pollo, 5 a 6 clavos de olor, 5 a 6 pimienta corta, 2 a 3 hojitas de laurel y más sal o norzuiza si es necesario. Primero vamos a sazonar la carne. La voy a sazonar con una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra. Vamos a mezclar estos dos ingredientes. Le vamos a agregar la mitad. Vamos a mezclar. Y luego le voy a agregar los demás. Vamos a dejar que la carne se marine con la sal y la pimienta mientras que asamos los chiles. Vamos a prender el quemador. Ya sea si quieren usar manteca, aceite de oliva o aceite vegetal. Vamos a calentar un poquito y ya cuando esté caliente le vamos a agregar los tres chiles ancho, el chile guajillo, el chile de árbol, los ajos, la cebolla y al último le vamos a agregar lo que es la pimienta gorda, los clavos y la canela. Vamos a agregar estos ingredientes. Es muy importante que los muevas con frecuencia para que no se queman porque si no tu salsa te va a quedar un poquito amarga. Esto es solo para resaltar el sabor de todos estos ingredientes. Después de un minuto le vamos a agregar lo que es la pimienta gorda, los clavos y la canela que se la voy a partir a la mitad para para distribuir mejor el sabor de la canela. Y le vamos a mover otros 30 segundos. Le voy a echar tres tazas de agua. Tres o cuatro tazas de agua o lo suficiente para que los chiles estén bien sumergidos bajo el agua. Ahora vamos a dejar que hierva un poquito. Lo que queremos es que el agua se caliente para dejar los chiles reposando en el agua por aproximadamente 20 o 30 minutos para que se ablanden. Ya que empieza es hervir el agua. Vamos a apagar el quemador y lo vamos a tapar por 20 o 30 minutos. Ahora vamos a cocer la carne. Para esta receta puedes usar un cazo como este o una cacerola regular. Para cocer la carne primero vamos a derritir como tres cucharadas de manteca. Pueden usar manteca, también pueden usar aceite vegetal. Ahí depende de sus necesidades porque hay mucha gente que no puede comer manteca. Ya está calientita. Se lo voy a empezar a agregar la carne poco a poco. Es toda la carne aquí. Y la carne la vamos a cocer por aproximadamente 25 a 30 minutos o hasta que esté ligeramente doradita. Durante el proceso vamos a venir y le vamos a meñear de vez en cuando para que todos los pedacitos estén bien cocidos de todos lados. La carne va a soltar todos sus jugos así como ven aquí. Vamos a seguir cociendo a fuego medio alto hasta que todos los jugos se hiervan por completo. Ya que no tenga jugo, la carne se va a empezar a dorar. A este punto le vamos a bajar un poquito al quemador, para que se dore pesquito la carne antes de agregar el próximo ingrediente. Ya a este punto ya los chiles ya se enfriaron, ya están bien suavecitos. Ahora vamos a transferir todos los ingredientes a la licuadora. Y también le vamos a agregar el chocolate mexicano o el chocolate de tabla como lo conozcan ustedes. Vamos a mezclar todos estos ingredientes hasta que parezca puré. Le vamos a agregar las galletas y lo vamos a mezclar otro minuto. Ahora vamos a probar qué tal nos quedó. Miren nomás, esa riscura, parece chocolate. A ver, una cucharita para otro abuelo. Mmm, está sabroso. Y salió un poquito picoso, así como me gusta. Dulce y picoso a la vez. Ya a este punto ya están un poquito doraditos. Los pueden dejar dorar más, si los prefieren más dorados. Pero a este punto le voy a agregar lo que es el jugo de naranja. También le vamos a poner la cáscara de naranja, que es una cáscara de media naranja nada más. Y el piloncillo. El piloncillo es bien difícil de quebrar. Yo lo enredo en una toalla de papel y lo pongo en el microondas como por 30 segundos. Y eso lo hace que se ablande un poco y es mucho más fácil de quebrar. Y lo vamos a mezclar. Y vamos a dejar que hierva hasta que todo el piloncillo se haya disuelto. La cáscara de naranja nomás se la vamos a dejar un ratito. Y antes de agregar el chile se la vamos a quitar. A este punto el piloncillo ya se desolvió por completo. Ahora sí le vamos a agregar lo que es el chile. Pero primero le voy a quitar la cáscara de naranja. Yo solamente se la dejo un ratito para que se penetra más el sabor a la naranja. Pero se la pueden dejar si gustan. Yo se la voy a quitar. Ya casi se está haciendo como un tipo caramelo. A este punto le vamos a agregar el chile. Y yo no se lo voy a colar. Yo se lo voy a agregar directamente al cazo. Este chile sale tan espeso que siento que al colarlo vamos a perder mucho de los sabores. Yo prefiero agregárselo directamente al cazo. Para aprovechar todos los sabores que quedaron pegados en la licuadora. Le voy a agregar una taza de agua a la licuadora. La voy a agregar a la olla también. Lo vamos a mezclar. A este punto también le voy a agregar sus hojitas de laurel. Y vamos a dejar hervir a fuego bajo por aproximadamente 10 minutos. ¿A poco no se les antoja? Y es bien fácil de preparar. Realmente que sí. Pero sabe tan sabroso. Y sé que al prepararlo en tu casa también va a ser uno de los favoritos de tu familia. Ya nomás lo vamos a dejar hervir a fuego bajo. A este punto también lo pueden probar. Y si le falta sal le pueden agregar más sal. Pero para mí está perfecto. Ahora sí lo vamos a revisar. Ya cuando vean la grasita que se acumula arriba. Eso quiere decir que ya está. Le vamos a mezclar un poquito. Ahora sí está listo para disfrutar con su arroz favorito. ¿Cuántos les vas a dar ahí? Para que coman bien. Y su arrozito. Ahora sí el momento que he estado esperando toda la mañana. A probar este riquísimo asado de boda. Salió riquísimo. Este platillo se acompaña muy bien con tu arroz favorito. Espero que les haya gustado esta receta. Y si lo preparas en tu casa, déjame saber qué te parece. Muchas gracias por ver y espero de verlos aquí en el próximo video con otra receta. Hasta luego.